y el tenis tuvo en este martes una jornada realmente muy pero muy nutrida de partidos por empezar hay que mencionar que los mismos se achicaron no se jugaron en sets a seis games como es habitual sino a cuatro y en el sub 14 masculino doble alejo mena flores y genaro di giorgi derrotaron a tandil por perdón derrotaron en el primer turno a coronel dorrego por un doble 4 a 0 diendo cuenta de nicolás rodríguez y de joaquín álvarez por su parte las chicas del sub 14 femenino doble libre bernarda pedretti y victoria sartori no pudieron ante la dupla de chascomús lola bunirgo y tiziana mayorens que terminaron ganando claramente el primer partido de la jornada como les decíamos en un día que tuvo mucha pero mucha actividad